¡Hola! Veremos a continuación cómo saber la puntuación de experiencia de usuario que tiene nuestro ordenador. Enseñaré dos opciones gratuitas y que no hace falta instalar. Enlaces en la descripción del vídeo. Vamos con la primera. Escogeré la versión portable. Buscamos el archivo, extraemos y ejecutamos con doble clic. Aquí lo tenemos mi PC tiene un 8,1. Podemos hacer una captura de esta ventana o editar con Paint. En Sistema tenemos acceso directo a algunas herramientas del sistema. Aquí otra opción diferente. Igual, como antes, descargamos, extraemos y ejecutamos. Aquí está. Me da la misma puntuación. Lógicamente, esta puntuación es calculada por el sistema operativo, no por esta aplicación. Bueno pues ya hemos acabado. Apóyeme con un me gusta y comente qué le pareció. Muchas gracias por el apoyo y la visita.